Este robot ayuda a los viticultores a sacarle el máximo partido a sus viñedos. Les permite vendimiar, abonar o regar de una manera más eficiente. Se llama VineScout y ha sido desarrollado por un equipo de la Universitat Politècnica de València. ¿Qué es lo que está siendo disuasorio para que la gente no vaya al campo? Pues esa parte más dura que tiene el trabajo en el campo, esas jornadas muy largas, esas estar sometido a altas temperaturas, a bajas. Entonces lo otro que queremos hacer es que esa parte dura la haga una máquina, pero que las decisiones finales, que lo que es la proyección, que es lo que es la gerencia, todo lo que es la estrategia para llevar a cabo ese cultivo, todo eso lo haga el agricultor, lo sigue haciendo. VineScout es totalmente autónomo y no depende de la señal GPS. Incorpora sensores ambientales, radiométricos y espectrales de ultrasonidos y un avanzado sistema que combina visión e inteligencia artificial. El robot tiene un sistema de navegación autónomo y tiene una serie de sensores. Unos sensores son para la navegación y luego otros sensores son sensores que detectan el entorno y con él capturamos variables agronómicas y variables climáticas, que están siempre muy relacionadas. Nosotros lo que le facilitamos es tomar muchos datos y hacerlo de una manera automática. Con todos los datos que registra y procesa el robot, genera un mapa con la información al detalle del estado de la parcela. La idea es monitorizar, es como una máquina de observación. Tenemos satélites de observación terrestre y aquí lo que tendríamos es un vehículo de observación del cultivo. Entonces nosotros hemos personalizado este robot para que se centre en lo que es el estrés hídrico. Según vayan interesando otras variables o otros fenómenos agronómicos, lo que sería ir añadiendo los sensores que sean necesarios. Vinescout es fruto de siete años de trabajo. Nacido en estos laboratorios de la Universitat Politècnica de València, es el primer robot de observación vitícola totalmente eléctrico, con autonomía para al menos dos jornadas y desarrollado a nivel internacional desde un punto de vista agronómico. Gracias por ver el video.